Hola a todos, hoy vine a casa a comer una amiga muy especial que es vegana, así que vamos a aprovechar a hacer una receta que podéis seguir los demás y a ver si os gusta. Se trata de lasaña de verduras vegana y para eso necesitamos verduras, en este caso berenjena, pimiento verde, pimiento rojo, calabacín, champiñones, tomates, ajo, cebolla, pero podéis poner las verduras que más os gusten, espinacas o lo que queráis. Luego para la bechamel vegana vamos a utilizar una pastilla de caldo de vegetal, leche vegetal que en este caso es de soja, harina integral pero podéis usar la blanca de trigo también, tomate triturado, aceite, sal, pimienta negra, nuez moscada, orégano y veganeso que es un queso vegano. ¡A por ello! Antes de nada vamos a poner el horno a precalentar a 200 grados por arriba y por abajo y así vamos ganando tiempo. Y ahora vamos con las verduras. Empezamos lavando bien todas las verduras, cortarlas en láminas. Vamos a empezar por la berenjena, la laminamos y ponemos en un plato para echar sal y que pierdan todo el agua, así quedarán mucho mejor en el horno. Las dejamos reposar con la sal y seguimos con el resto de verduras. Laminamos el calabacín, seguimos con el pimiento verde, primero vaciamos las pepitas y le quitamos lo blanco que no aporta nada y troceamos y seguimos con el pimiento rojo y laminamos los champiñones, cortamos la cebolla en rodajas, laminamos los tomates que le van a dar mucha frescura y jugosidad a nuestro plato y por último laminamos los ajos que le van a dar muy buen sabor y además son buenísimos para la salud. Ahora vamos a elaborar la bechamel para nuestra lasaña, así que lo primero que haremos será calentar en una sartén aceite y cuando esté caliente vamos añadiendo poco a poco harina para que se vaya tostando pero sin que se nos queme. Con mucho cuidado de remover y vamos añadiendo poco a poco la leche y seguimos moviendo. Si queréis hacer una bechamel ya sabéis que tenéis que utilizar harina y leche entera pero en este caso como nuestra bechamel va a ser para una receta vegana vamos a utilizar leche vegetal, en este caso de soja y harina integral. Añadimos más harina y más leche y removemos y nuevamente harina y leche y seguimos removiendo hasta que consigamos la cantidad que queremos tener. Es el momento de añadir la pastilla vegetal que hemos disuelto en agua caliente, echamos sal sin dejar de remover para que no se hagan grumos, ponemos nuez moscada al gusto, seguimos removiendo y por último añadimos pimienta negra. Cubrimos el fondo de la bandeja del horno con aceite para que nuestras verduras estén hidratadas. Como veis las berenjenas con la sal ya han soltado todo el agua así que ahora es el momento de lavarlas y sacarlas bien antes de meterlas en la bandeja del horno. Las ponemos en un papel absorbente para que absorba bien todo el agua sobrante. Como veis estoy untando las berenjenas un poquito de aceite para que no se peguen y las voy distribuyendo por la bandeja y seguimos con el resto de verduras. Seguimos con el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla, el calabacín, colocamos el champiñón y el tomate lo incorporaré más tarde porque necesita menos tiempo de cocción. Esparcimos el ajo por encima, echamos un chorrito de aceite, sal y pimienta negra y metemos en el horno durante 20 minutos a 200 grados. Pasados los 10 primeros minutos incorporamos el tomate para que se haga con el resto de verduras. Cuando ya tengamos nuestra bechamel preparada vamos a montar nuestra lasaña. En la base ponemos una capa generosa de bechamel y luego al tomate triturado le hemos añadido un chorrito de aceite de oliva, orégano, pimienta negra y sal. Y vamos haciendo capas con las verduras. Empezamos por la berenjena, añadimos el calabacín y vamos añadiendo el resto de verduras. Acabaremos con una capa generosa de tomate y queso para que se duele por encima y quede más crujiente. Bueno, yo se lo quiero decir, solo quiero decir que estos son amigos y los demás son tonterías. Así que si sois mi amigo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, además que nos acabamos de enterar que nuestra amiga es vegetariana, no vegana, pero no pasa nada. Me lo como igual, me lo como igual. Y aquí os dejamos con el chiste de hoy. Un amigo que se encuentra con otro y le dice me he sacado el carnet de manipulador de alimentos. Y le dice así, ¿y qué tal te va? Dice genial, ya he puesto en contra las zanahorias con los tomates y las patatas con las berenjenas. Un besito muy fuerte, que aproveche.